Soy Juan Rabonet, soy de tele. Bueno, acabas de repartir el premio más alto en la historia de BOOM. Cuéntanos, ¿cómo se siente Juan Rabonet? Gracias por preguntarme por mi salud. Me encuentro bien. Ya fui al dentista, ya me quitaron la mola del juicio, la tenía muy picada, me hicieron todo el curetaje. Y bueno, puedes ver, o sea, tenía una dentadura, estaba muy bien. O sea, me dejó el doctor las encías muy bien. Por otro lado, el premio no lo sé, o sea, se comenta que se da esta noche en BOOM, pero claro, yo no lo sé, tengo que verlo. ¿No has tenido tentación de salir escopetado con el dinero? No, 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 no. Y si me lo estás preguntando, es porque a ti se te ha pasado eso por la cabeza. Y creo que dentro de ti hay una delincuente y eres peligrosa. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es el candidato que se lleva el premio? Son cuatro concursantes encantadores de Valladolid, bueno, tres de Valladolid y uno de Soria. Y han estado más de dos meses con nosotros y, ¿qué puedo decir? Pues que son listos, son cultos, son simpáticos, son buena gente. Son majos. ¿Sabes? Esta gente maja que dices, ¿qué majo eres? ¿No tienes un poco de malicia, cabrón? No, no la tienen. O sea, son, bueno, son majos. ¿Te da pena que se vayan del programa o te alegras porque han ganado el premio? Si se van, si se van porque no lo sé, porque aunque lo he grabado no me acuerdo. Pero si se fueran, esta noche me daría, claro, me daría pena, pero me alegraría si se lo llevan, claro. ¿Y qué haría Juan Rabonet con el premio? Eh, compraría el portal de tele y, o sea, invertiría, invertiría en él, en los cámaras y en las presentadoras. Sí, invertiría, invertiría en mejoras condiciones, ¿sabes? La cámara así, ¿sabes? Como más así, ¿no? Un micro, ¿sabes? Pues ya pulido, ¿sabes? Que no se le vean los ángulos, ¿sabes? Ya, sí, pondría ahí, invertiría hasta ahí. ¿Nos animas entonces a que participemos en el programa? No podéis, porque ya sois de la tele, o sea, si sois de la tele no podéis participar en un concurso de tele, porque es sospechoso. No podéis. ¿Y no nos echarías una manita desde dentro para pasarnos un poco las respuestas? Ya te he dicho que hay una delincuenta en ti, o sea, deja de hacer trampas ya. O sea, primero quiere llevarse la pasta corriendo, ahora que le chive las preguntas, pero tía, ¿es este el futuro? ¿Qué edad tienes? ¿Ese es el futuro? ¿Ese es el futuro? ¿Es serio? Me voy. ¿Animarías a la gente a que participara en Boom? Sí, sí, claro. O sea, obviamente, pero vamos, más que animar a la gente para que participe, es como que se lo tomen con calma, porque es que está llamando muchísima gente. Tenemos muchísimos equipos que quieren jugar y sí, sí, que se animen, pero que con calma, es que está, claro, es que es muy divertido. Eres el alma del programa, ¿vas a continuar mucho tiempo más? Yo suelo estar en los sitios hasta que ya no se puede más, o sea, soy de los pesados, o sea, a mí no me, a mí hasta me tienen que echar con agua caliente. No, 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 yo es claro que seguiré, ni loco me muevo yo de ahí. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Juanra. Gracias a vosotros.